Son las 8 de la noche en punto y estamos acá como todos los sábados Canal 31 Tendencias Prime, entonces repite mañana a las 8 y durante la semana después de almuerzo también. Y una cosa simpática buscando con, como tiene más tiempo con esto del teletrabajo o más horas de ocio como quiere decirlo, o el verano fue muy largo, buscando en Youtube, buscando, buscando, buscando cosas ilógicas e irracionales resulta que tienen miles y miles de visitas, como por ejemplo, ¿cómo han cambiado? Yo cuando chico había perdido en el espacio, el robot y toda esa gran mayoría están muertos pero algunos no y están impecables y otros están hechos bolsa. Entonces, ¿cómo están los de perdidos en el espacio que yo veía en los 60, que después se hizo un remake? ¿Cómo estarán hoy día? El cabro chico hoy día es mayor que uno. Bueno, la guapa que yo me enamoraba, la que tenía como 17, es una señora. Y así, veamos por ejemplo en Youtube, ¿cómo han cambiado la tripulación de perdidos en el espacio? Hay un navegador que yo lo ocupo hace unos años ya, en el dispositivo móvil, en el iPad, en el teléfono y también está ahora para la parte web, para su computador en castellano, que es el Puffin. ¿Qué es lo que es el Puffin? El Puffin es de esta bandada nueva de navegadores que se navega más rápido, ¿por qué? Porque cortan todos los pasos de todas las intromisiones que puede tener. Cuando usted entra a Google, entra a buscar algo, pero entra a Google con 100 cosas buscando toda su información y tratando de sacar todo lo suyo para saber más de usted y todo eso. Puffin fue el primero de estos navegadores, diría yo, que fue para navegar de incógnito. Al navegar de incógnito y bloquear todas estas entradas de todos estos malware que entran a sacar los datos y todo eso, usted navega más rápido, como el Brave que recomendábamos el otro día. Puffin, ¿cuál es la gracia? ¿Qué fue el primero? Y se sigue actualizando, 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 actualizando y yo lo ocupaba en mi teléfono móvil. Al, aquí en el dato bueno, al navegar de incógnito con el Puffin, yo entraba al USTV Now, como si fuera gringo, a ver la televisión de Estados Unidos en mi dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque no saben de dónde está navegando, porque entra literalmente totalmente incógnito. El otro día les mostraba que en mi teléfono tengo activado el modo incógnito en Google y de repente estoy viendo que abajo me dice, usted está en la conde Santiago de Chile. Supuestamente el modo incógnito, pero como son mentirosos, no está en modo incógnito, siguen sacándole su georreferencia a dónde está parado y todo eso. Entonces, Puffin Web Browser, Puffin estaba para dispositivos móviles, ahora está para el navegador. Va a navegar más rápido, va a navegar más seguro y no va a llegar publicidad de todas las cosas que usted está viendo en su computador. Se lo recomiendo realmente y obviamente gratis. Puffin Web Browser en este caso. Ahí está, como el Puffin para que vean bien el monito del pajarraco para que lo bajen, vamos a una pausa mientras lo bajan y volvemos. Protege tus equipos eléctricos y electrónicos de las constantes variaciones de voltaje y de cortes inesperados de energía. Contacte con nosotros. En Continua.cl somos expertos en entregar soluciones de respaldo y calidad eléctrica. Venta de equipos UPS de diferentes marcas, insumos para UPS, estabilizadores de voltaje, baterías de ciclo profundo, servicio de instalación. Contamos además con servicio técnico propio. Visita nuestro sitio web www.continua.cl y revisa nuestra amplia gama de productos y servicios que tenemos para ti y tu empresa. Continua. Energía y calidad. palavra 5. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo puedo yo controlar? Sí, mira, como para contextualizar un poco, las OPS llevan en el mercado mucho tiempo acá en Chile. Lo que pasa es que las grandes empresas son las que manejaban esta tecnología. Sobre todo porque tenían, con la digitalización de los procesos, etc., etc., ya contaban con esta tecnología. No una tecnología tan barata, sobre todo hace 10 años atrás. Ahora ya está, obviamente, mucho más... Hoy día las OPS son todas afuera, todas chinas, ¿no? Sí, la mayoría. En realidad las marcas representan, pero se fabrica en China. Sí, claro. Y las calidades también, puedes tener un Ferrari en China. Sí, claro. El iPhone es hecho en China. Exacto. Entonces, efectivamente, ya la OPS, en Chile se fabricaron en su momento la OPS. Sí. Hasta el año 2000, yo creo que se fabricó. Pero ya los costos de mano de obra, insumos, etc., y los chinos nos pasaron por arriba, así que no teníamos mucho que hacer. Ya, como las grandes empresas ya tenían esta tecnología, empezaron a aparecer empresas como continuas, ya, que era aterrizar un poco esta tecnología y que le hacía mucha falta a la mayoría de las pymes, las empresas. Ahora hasta la señora de las almacenes se hace una OPS. ¿En la caja, por ejemplo? En la caja, la boleta electrónica. Ahora todos los almacenes, la señora del barrio, ya no puede hacer boleta en papel. Tiene que hacer una boleta electrónica. Y se le corta la luz acá a la empresa, a sacar el negocio. Claro, no tienen la posibilidad de vender. Hace poco estuve en una farmacia desde donde yo vivo y se cortó la energía y no tienen grupo electrógeno. Hay una diferencia entre el grupo electrógeno y la OPS. Sí, claro. La OPS es el espacio intermedio. El espacio intermedio porque no tiene ese cruce por cero, que es fatal para cualquier... En la OPS cuando se corta la luz es una batería, digamos, entre comillas, que le va a mantener prendido el computador, ya sea para que guarde todo lo que tiene abierto y no se pierda el trabajo, o para seguir, en el caso de la señora, boleteando. Mientras, si es una gran empresa, tiene un grupo electrógeno ahora, un grupo electrógeno chiquitito, que mientras lo echan dar para... Claro, porque el grupo electrógeno no parte, o sea, tiene ese cruce por cero, que parte a los 7 segundos, a los 30 segundos, pero esos 7, 30 segundos... Sí, claro. Se acabó todo. Se acabó todo. O sea, en algún momento fue hizo un call center donde un corte de energía sin UBS nos dejaba una o dos horas sin sistema. ¿Por qué? En subir los sistemas, en subir los servidores, en que los vendedores... A no engañarse con los grupos electrógenos, porque hace, no sé, 20 años atrás hubo unos cortes de energía aquí en Chile, en Santiago, unos para ahorro, que te cortaban la luz en la casa dos horas. Entonces, ¿qué hice yo? Para que no piensen que es una cosa de la NASA y que es carísimo. Yo me compré un motorcito japonés, un electrógeno japonés, chiquitito, no sé cuántos caballos, pero es chiquitito. Así que una máquina de cortar pastos, lo puse en mi casa, pero, como era chico, no servía para toda la casa, los refrigeradores, los televisores, no sé, la tostadora eléctrica. Entonces, me hice, miren la enfermedad, me hice un circuito eléctrico... ¿Exclusivo para el...? Exclusivo para el grupo este, donde tenía el refrigerador, el televisor, y el computador y unas luces. Entonces, se cortaba la luz porque venía, yo estaba afuera esperando, lo echaba a andar a mano, lo echaba a andar, y tenía el refrigerador para que no se pudiera la comida, seguía trabajando, podía ir a la televisión y tenía luz. No en toda la casa, lo que yo tenía. Claro, con eso funcionaba perfecto. Entonces, la señora del almacén puede tener el AUPS... Sí, con un AUPS de 3KB le podría durar 40 minutos. 40 minutos. Esta especie de caja que tienen digital ahora, con el post de venta, y con eso puede ir perfectamente... Esperando que vuelva la luz. Esperando que vuelva la energía. Ahora, el grupo electrógeno se complementan en el fondo. El grupo electrógeno es el largo aliento, porque poner un AUPS de largo aliento, que estamos hablando de 8 o 10 horas, es una solución que existe. Nosotros se le hemos hecho la minería, Codelco, pero son carísimas. Claro, no, es irracional. Claro, irracional. Pero existen soluciones, sobre todo ahora que la tecnología ha hecho que los artefactos electrónicos y eléctricos sean de bajo consumo. Y eso permite, obviamente, que poner un AUPS, quizás que antes costaba, no sé, ahora cuesta 200 mil pesos, te permite tener una autonomía de 2, 3 horas. ¿Pero hay UPS de 50 mil pesos hoy en día? Sí, hay una tecnología en UPS que se llama interactiva. ¿Ya? Que son, generalmente las venden en estas casas electrónicas, pero la tecnología interactiva tiene un problema, tiene un microcorte. Pero para la señora del almacén, ¿qué UPS le recomienda, por ejemplo, que tiene usted en continua? Pero para el almacén, o sea, no es un almacén, es para imprimir boletas. No, con una UPS online, o podría ser eventualmente una interactiva, 60 mil pesos, 70 mil pesos. Ah, ya, perfecto. Próximamente. Y con eso soluciona el problema y sigue funcionando. Con eso puede seguir funcionando, también desconectando un poco de carga. Sí, claro. Tenemos que entender que las UPS son para cargas críticas. Están diseñadas para cargas críticas. El tema es que ahora, con todo lo que, todas las empresas ocupan tecnología para todo, para todos sus procesos. Entonces son muchas las cargas críticas. O sea, ahora hasta un portón eléctrico es una carga crítica. Sí, claro. Nosotros también le vendemos a condominios, donde tenemos que poner un UPS para tener 150 aperturas durante el día. Y es porque tienen solamente el botón y no lo pueden entrar manual, tienen que cerrar el portón en algún momento. Entonces, se está utilizando mucho, mucho, mucho. En el área médica, en el área industrial, en la manufactura, etcétera, etcétera. En el área médica es vital, porque están operando y se cortó la luz. Bueno, nosotros hacemos un servicio, nos hemos contratado con clínicas, donde, de hecho, hoy en la noche se hacen las mantenciones preventivas de la UPS. Y estas son los pabellones quirúrgicos. Claro, vital. Tienen un circuito especial de emergencia y es vital mientras parte el grupo. Obvio. Ya, así que, en el fondo, actualmente, yo creo que van a tomar mucho más relevancia. Y continúanle al servicio a la clínica. Sí, claro. Mucho más relevancia va a tomar el tema de contar con un equipo de respaldo energético. Mucho más, o sea, yo creo que en 10 años más todos van a tener que contar con esto, por lo que estamos utilizando normalmente. Con el teletrabajo, con toda la clase. Lo que te contaba, que en esa farmacia, yo vivo en María Pinto, en la farmacia de María Pinto, se cortó la energía, no tienen grupo de electrógenos. Y la señora dejó de vender, estaba anotando en el cuaderno, le dije, pero, no, es que se me cae el internet y la caja, el POS. Y se acabó la empresa. Se acabó, ya no tienen cómo, porque ahora todo está el POS, o la boleta electrónica, o el voucher, o el pistoleo de los productos. El internet lo tengo con el teléfono, pero hasta ahí no me llegué. Exacto. Exacto, sacaba la batería y sonamos. Víctor, te vamos a invitar la próxima semana para que nos cuentes de los estabilizadores de voltaje y todo eso, a quién le sirve y todas las opciones que existen. Encantado. Se agradece, pues. Ya, gracias, que estén bien. Y este es un datito que capaz que nadie lo sepa. Acá viene la Fórmula E a Chile ahora en julio, yo estoy listo ya con mis credenciales, tal vez no, chocho. Pero partió la Fórmula E este fin de semana en Medio Oriente, en Emiratos. Y dos accidentes, los cuales uno fue, pero que no quedó nada, del auto Mercedes-Benz. Y una cosa que no se filtró por ahí. Hay un grupo de estos separatistas allá que lanzó unos misiles contra donde estaba la carrera. Y lo detectaron y lanzaron unos misiles a interceptar estos misiles. Y para que la gente y la transmisión internacional y nadie se diera cuenta, justo fue cuando tiraron los fuegos artificiales. O sea, estos salvajes, me dio otro nombre, misiles a la carrera de Fórmula E. Fundamentalistas. Vamos y volvemos. Protege tus equipos eléctricos y electrónicos de las constantes variaciones de voltaje y de cortes inesperados de energía. Contacte con nosotros. En Continua.cl somos expertos en entregar soluciones de respaldo y calidad eléctrica. Venta de equipos UPS de diferentes marcas, insumos para UPS, estabilizadores de voltaje, baterías de ciclo profundo, servicio de instalación. Contamos además con servicio técnico propio. Visita nuestro sitio web www.continua.cl y revisa nuestra amplia gama de productos y servicios que tenemos para ti y tu empresa. Continua. Energía y calidad. Gracias. 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 ¡Fono IP! ¡Donde quieras! ¿Quieres comprar o vender su auto? julioinfante.com Recuerde, julioinfante.com Ya estamos de vuelta en pura tecnología y quien aparece por normas de COVID solo en pantalla en este momento es Héctor Paramedina. ¿Y por qué? ¿Por qué lo traje para acá? Porque antes de la pandemia yo tenía la moto en un estacionamiento subterráneo, menos dos, y no partió. Drama, ¿qué hago en un menos dos con una moto que no tengo cómo sacarla para llevarlo a un taller y todo eso? Imposible. Entonces yo empecé a buscar en Facebook y salí Héctor Paramedina y lo conocía yo, Héctor, de mi época cuando corría en moto, aquella época no conocía. Entonces le dije, oye, ¿cómo es esto que está acá en Facebook que arregláis motos a domicilio? Y sí, me dijo, yo arreglo motos a domicilio. Y fue, pues, y me lo arregló en el menos dos. ¿Cómo lo hace realmente? Bueno, me dedico hace cinco años a esto. Normalmente, anteriormente trabajé en talleres de moto, como jefe de taller, y hace cinco años quedé sin trabajo y empecé a trabajar a domicilio. El trabajo a domicilio es que yo me hice un Facebook en el cual le digo a las personas que si tienen algún problema con su motocicleta y yo se las puedo reparar en su domicilio o por teléfono, o por videollamada, o por WhatsApp. A ver, esto fue antes de la pandemia, fuiste a mi domicilio y en un ratito, porque él llega en un vehículo con un taller móvil, digamos, con todas las herramientas, todas las cosas, para cargar baterías, con todo, y mi moto quedó andando. Pero con la pandemia se acabó la alternativa de ir al taller, o sea, ahora mucho también mucho teletrabajo, arregláis a distancia. Con la pandemia usé mucho el teletrabajo, usé mucho el vender repuestos a personas por video o por WhatsApp, me pedían el repuesto, yo iba, se los compraba, o lo compraba por... La gente fuera de Santiago, digamos. Claro, lo compraba por Ebay o lo pedía al centro, me lo venían a dejar a mi domicilio y yo se los despachaba a las personas, a Puerto Montt, a Osorno. Con las instrucciones de cómo ponerlos. Indudablemente que previo a eso le daba todas las especificaciones técnicas de cómo... O sea, primero detectaba ahí la falla. Primero detectaba la falla y hacía los pasos, a veces hablaba una hora, dos horas por una persona por teléfono o por WhatsApp, y le explicaba detalladamente todos los pasos que tenía que ir haciendo. Todo gratis, me imagino. Todo gratis, nunca cobré, hubo personas que me... O sea, se dieron cuenta que mi trabajo era un trabajo que costaba y que al mismo tiempo me retribuían el dinero, yo nunca les cobraba. Ah, mira qué buena. Claro, ellos me retribuían el dinero, 20 mil pesos, 30 mil pesos, 50 mil pesos, dependiendo del trabajo que... El concho que le hayan sacado. Que le hayan sacado. Ah, yo pensé que a mí no me he cobrado buena onda, porque nos conocíamos de antes, toda la cosa. No, en todo caso, resultó muy bueno, porque yo al mismo tiempo, yo todos los días tengo tres o cuatro trabajos. Virtuales. Virtuales. Y al mismo tiempo tengo trabajos para ir a los domicilios. Presenciales. Presenciales. Y esos trabajos... ¿Les caí al alba como a mí también? Eh, donde sea. A las ocho y media de la mañana llego a tocar el timbre. Claro, yo voy muy temprano, porque aprovecho mi tiempo y al mismo tiempo voy para solucionar el problema. No voy una vez y a los tres días o a los cinco días, no. Claro, le llegué al taller y quedé a la moto desarmada a botar cuatro días. No, no, eso no lo hago. Trato de que la pega, la veo y la soluciono en el momento. A excepción que tuviera un repuesto que comprar, indudablemente que voy a tener que volver en otra oportunidad. Que también te encargas tú de comprarlo y todo eso. Yo me encargo de comprar el repuesto, de que sea el repuesto original, que sea el repuesto que es de la moto. No le voy a inventar, le voy a arreglar la moto como corresponde y al mismo tiempo mi trabajo es garantizado. O sea, si tuvo problemas, yo voy y le soluciono el problema. Si tengo que ir dos veces, tres veces, voy. No es el caso, pero está contemplado de que si yo voy a un domicilio, le tengo que solucionar el problema. A no ser que si no supiera, le digo no lo hago. Es imposible que no sepas, si yo me acuerdo. ¿Te acuerdas de esa carrera en Quillota fue? ¿Dónde fue? En Quillota, una carrera, campeonato chileno de velocidad. Y hasta Héctor también con la motocarrera y toda la cosa. Pero llega y llega el tiro, porque yo me acuerdo que también dos años atrás me quedé con una moto, un scooter Aprilia. Un scooter Aprilia andaba a Chocho, un scooter Aprilia impecable. Sanjatan, me subo al scooter Aprilia y la scooter Aprilia no hacía nada. Héctor. Y llegó Héctor al rato. Y claro, uno puede estar, pero yo en el scooter Aprilia no sabía ni siquiera dónde estaba la batería, porque recién la tenía. Y él en 32 segundos estaba el scooter Aprilia funcionando porque se había soltado un bono. No era más que eso, pero ¿dónde está la batería? Y lo solucionó, pero llega él. Y llega él con toda la herramienta y llega él con absolutamente todo. Y ahora, más me gustó cuando supe que no cobraba, pues lo que sea su cariño. Claro. O sea, es que de esa forma, no es que me estoy haciendo buena propaganda, y buena propaganda de que estoy atendiendo a las personas como debe ser. Respondiendo a los trabajos... Es una tranquilidad completa que la moto no salga de mi casa, que esté ahí, porque no... Exactamente. Yo todo lo hago presencial delante del cliente. Todo. El cambio de aceite, el cambio de filtro... Dice que hay que cambiar acá esto y lo otro. Exactamente. Ay, qué buena, ¿eh? Pero al mismo tiempo... ¿Cómo te ubica una persona común y corriente? Una persona común y corriente está en mi Facebook, que es... ¿Cuál es? Hparada Medina, arroa, gmail.com, y mi WhatsApp, que es más 569-988-068-95. Más 569-988-068-95. Igual lo voy a poner en el GC para que la gente lo vea. Claro. Y para las personas que están fuera de Santiago, Concepción, Talca, Curicó, que tengo muchos clientes, y muchos clientes que me llaman y yo les soluciono su problema por WhatsApp o por video WhatsApp. Teniendo en cuenta que si tiene que comprar algún repuesto, él va, compra el repuesto, lo instala y hace la moto fusionar. O si yo tengo que mandarle algo de acá a Santiago, se lo envío, y en el momento que recibe el repuesto, por videollamada, hacemos la reparación como corresponde. Qué increíble, ¿eh? O sea, ¿la pandemia te sirvió? No, mucho, mucho. Sí, me sirvió mucho y me mantuve ocupado todos los días. Yo certifico que no una, dos veces me ha salvado la vida, porque ¿qué hago yo en un menos dos con la moto? Claro. Y lo que hago yo en San Jatan, impecable, chaqueta, ¿qué hago acá? Y esta cosa no parte, tengo más cosas que hacer. Gracias Héctor, y un gusto haberte visto después de tanto tiempo. Muchas gracias Luis, y estoy al servicio de cualquier persona que quiera comunicarse conmigo. Lo que está a mis espaldas es Bonanza, la serie de los 60, que se están dando ya Maxwell Smart, o estas cosas de los 60, 70, se están dando hoy día en televisión, ¿por qué? Porque no valen nada, porque por los años prescribieron los derechos de autor y son gratis. De hecho, en YouTube está, por ejemplo, la primera temporada completa de Bonanza y en español. Primera temporada completa, Bonanza y en español, la serie que duró años en esa época. Y les doy un dato curioso, el guatón, este caballero y todo lo otro, porque tenían pocos recursos para hacer la serie, usaron durante 14 temporadas la misma ropa. Nunca la cambiaron, había que ahorrar. La misma ropa. Los dejo viendo Bonanza en español, la temporada número 1 completa y gratis. Y por mi parte será hasta el próximo sábado 8 de la noche en Punto, si Dios quiere, acá en Canal 31, Tendencias Prime. Hasta el sábado, chao, chao. Protege tus equipos eléctricos y electrónicos de las constantes variaciones de voltaje y de cortes inesperados de energía. Contacte con nosotros. En Continua.cl, somos expertos en entregar soluciones de respaldo y calidad eléctrica. Venta de equipos UPS de diferentes marcas, insumos para UPS, estabilizadores de voltaje, baterías de ciclo profundo, servicio de instalación. Contamos además con servicio técnico propio. Visita nuestro sitio web, www.continua.cl, y revisa nuestra amplia gama de productos y servicios que tenemos para ti y tu empresa. Continua. Energía y calidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy llamando a la oficina. Ah, es que yo con Fono y P trabajo desde cualquier lugar. ¿Ves? ¿Y tú? En el Taj Mahal, entonces. ¿El Taj Mahal? Con Fono y P, pues, extraordinario. Ah, mírame a mí, estoy en Nueva York. ¡Mira, estoy en la séptima avenida! Bueno, me voy a París. No, ríate, ríame. ¡Emma, ya, no igual! Pero, Nicolás, vente para acá. ¡Ahí estamos! ¡Fono y P, donde quieras! ¿Quiere comprar o vender su auto? Julioinfante.com Recuerde, julioinfante.com ¡Gracias! ¿I? No, no Guillermo, en Paul! No, no wolf. No hay, no piuha. No. CC por Antarctica Films Argentina